Hola, ¿cómo están? Bien, las últimas predicciones de reentrada sobre el cohete chino. Aparentemente sería la madrugada del domingo, ¿sí? Algunos dicen Océano Índico, cerca de Nueva Zelanda. También se habla del Océano Atlántico Norte. Vamos a ver, es lo que tengo para decirles a esta hora que estoy haciendo el reporte, ¿sí? Vean ustedes la hora de la publicación del video, alrededor de las 20 horas del día sábado 8 de mayo. Digo porque esta es una situación que cambia, como ya lo hemos dicho en informes anteriores. Bueno, ha habido declaraciones de China. El ministro de Relaciones Exteriores de China reconoció el viernes la inminente reentrada incontrolada del cohete, viendo que efectivamente la primera etapa continuaba perdiendo altitud, ¿no? En una conferencia de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, el portavoz Wang Wenbin respondió afirmando que es una práctica común en todo el mundo que las etapas superiores de los cohetes se quemen al volver a entrar en la atmósfera. El cohete lanzó con éxito, ya lo dijimos, el módulo central Tianhe para la Estación Espacial de China, pero pronto se hizo evidente que la primera etapa había alcanzado la órbita y regresaba lentamente a la Tierra, ¿no? En los últimos datos orbitales del Escuadrón de Control Espacial de la Fuerza Espacial de Estados Unidos revelan que el cohete, que tiene 30 metros de largo y unas 22 toneladas métricas, está en una órbita que va entre los 154 a 241 kilómetros de altitud. Hay grandes incertidumbres, ya lo hemos dicho, la atmósfera es muy dinámica, los desafíos del modelado incluidas, fíjense ustedes, algo que no hemos comentado, la forma no esférica de la Tierra, las fluctuaciones en la densidad atmosférica, el ángulo con el que está cayendo, piensen ustedes que va a los tumbos, por decirlo de una manera poco elegante, ¿no? Moviéndose en su eje lateral, por eso realmente es impredecible y por eso además se está frenando cada vez más. China está siguiendo de cerca la reentrada a la atmósfera de la etapa superior. Que yo sepa, dijo, la etapa superior de este cohete ha sido desactivada, lo que significa que la mayoría de sus partes se quemarán al volver a entrar, lo que hace que la probabilidad de daños a la aviación o las instalaciones y actividades terrestres sea extremadamente baja, ¿no? Eso lo dijo Wang, el funcionario chino. La etapa superior a la que se refiere Wang es también la primera, ¿no? Típicamente la más grande es del Lock March 5B. Si bien la mayoría de las etapas superiores entran en órbita y finalmente vuelven a entrar debido a la resistencia atmosférica, las primeras etapas de la mayoría de los cohetes prescindibles no alcanzan la velocidad orbital y vuelven a entrar en la atmósfera y aterrizan en una zona de reentrada predefinida, ¿sí? Cosa que no ha pasado con este cohete. Generalmente se predice que entre el 60 y el 80% de la etapa del cohete se quemará durante su reentrada a alta velocidad en la atmósfera, lo que significa que se espera que algunos componentes que consisten en materiales resistentes al calor, de punto de fusión más elevado, alcancen la superficie. Wang ya había respondido a una pregunta sobre la situación, reiterando que, y dijo, estas son sus palabras textuales, China siempre está comprometida con el uso pacífico del espacio exterior. Wang reconoció que existía un riesgo asociado con la reentrada, pero que era extremadamente bajo, ¿no? Una evaluación que de alguna forma también es compartida por los expertos en modelos de desechos espaciales, ¿no? El riesgo de que caiga en una zona poblada, ¿no? La inclinación orbital de la etapa central del cohete de 41 grados y medio significa que el cuerpo del cohete pasa un poco más al norte que Nueva York, Madrid y Beijing, y tan al sur como al sur de Chile y Wellington, Nueva Zelanda, y podría ser su reentrada en cualquier punto dentro de esta área. Nosotros estamos con un enlace en directo en el canal. Pueden hacer clic en este link que aparece ahora si quieren ver en estos momentos dónde se encuentra el cohete, a menos que estén viendo este video después que eso ya ocurrió. Hay algunas definiciones también políticas. Christopher Newman, que es un profesor de Derecho y Política Espacial en la Universidad de Northumbria, dijo a una conocida publicación que es Space News que no existen leyes internacionales que dicten cómo se supone que se debe lograr la reentrada de los objetos espaciales. O sea, acá viene todo el tema jurídico y el tema legal, ¿no? Más allá, bueno, del compromiso que debería tener toda potencia espacial, digo yo, para que el reingreso de sus cohetes, sobre todo si es grande, si es masivo, se produzca de una forma controlada. Dice este profesor que, bueno, hay numerosos cuerpos de cohetes en órbita que harán un reingreso incontrolado, ¿no? El jefe de la oficina del programa de seguridad espacial de la Agencia Espacial Europea que se llama Holger Crack, dijo también la semana pasada que, escuchen, este dato es interesante, una masa promedio de alrededor de 100 toneladas está entrando de manera incontrolada a través de 50 a 60 eventos individuales por año, ¿no? Muchos eventos de los cuales no tenemos noticia y que no han ganado de pronto la publicidad de este cohete chino. Otro funcionario, Brian Whedon, de la Secure World Foundation, dijo que si bien existe una norma internacional emergente hacia la desorbitación controlada de las etapas de los cohetes, definitivamente no es universal. No es una ley estricta que sea vinculante para los países, es solo voluntaria, y eso se debe a que países como Estados Unidos no querrían crear una ley vinculante, ya que a veces necesitan desviarse de ella ellos mismos, ¿no? Es decir, Whedon también señala que lo que estamos viendo ahora son los resultados de decisiones, ¿no? Como tener esta primera etapa del cohete no deorbitable, por decirlo así, no manipulable, tomada hace mucho tiempo. No sé cuándo se tomó, dijo, esa decisión de diseño, pero podría haber sido hace bastante tiempo. Ese es un problema que tenemos con los desechos orbitales en general. Muchas decisiones de diseño tomadas hace décadas, que todavía están en juego hoy porque el avance tecnológico no es tan rápido. Una vez construidos, los grandes cohetes y satélites tienden a usarse durante décadas. Y hay que recordar que China está planeando otros dos lanzamientos del Long March 5B para enviar dos módulos experimentales para unirse a la Tian E en órbita, ¿no? Queda por ver cómo va a responder China a esta situación. Bueno, si realmente va a cambiar o no el diseño de estos cohetes. En última instancia, dijo Whedon, los requisitos de la misión en ausencia de una ley estricta pueden ganar. ¿Quién le va a decir al Pentágono, dijo que no pueden instalar un nuevo satélite militar crítico o una estación espacial políticamente importante porque el cohete podría tener una pequeña posibilidad de aterrizar sobre alguien? Bueno, mientras tanto hay mucha gente enojada con lo que está pasando aquí y haciendo responsable a China de esta situación. Por ejemplo, el astrofísico Jonathan McDowell, que en su Twitter, permanentemente está siguiendo los restos de este cohete chino. Vamos a ver qué ocurre. Seguramente ya mañana, domingo a la noche, cuando publique el próximo reporte, el cohete habrá caído. Esperemos lo haga en el océano. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. No olviden de suscribirse. Espero sus comentarios y sus likes. Gracias. Gracias.